¿Qué tal amigos de Youtube? Yo soy Gocerecero y una vez más les traigo una nueva batería es completamente nueva, es una batería natal, vamos a ver que tal, miren como pueden ver vienen los vasos todos separados, la verdad es que tengo que armarla completamente desde cero así me da un poquito de flojera, para suerte de ustedes pueden adelantarle o esto va a pasar en menos de dos minutos, así que vamos a empezar, miren, vean, realmente viene todo separado como les comento, lo que me gusta mucho de esta batería son todos sus cerrajes y sus looks bueno, voy a ponerlo aquí y ahí está, la verdad es que están muy 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 chidos, los looks obviamente son los que me encantaron también, traen una forma muy diferente, vean, también ahorita lo van a ver mejor, ya que esté armada, trae sus parches de fábrica, sus miles de tornillos para el bombo, tornillos para el bombo y los otros looks, entonces alguien lo tiene que hacer y ese va a tener que ser yo, esta batería aproximadamente está en el mercado entre 10 y 13 mil pesos, son dos Toms, las medidas son, el bombo es 24, imagínense si el 22 está grande el 24 está muy 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 choncho, 16 en Tom de piso, 13 Tom aéreo y 14 Tarola, solamente son esas piezas pero bueno, para no tarrarme también voy a hacer uso de la herramienta mágica, mi taladrito con su llave para afinar la Gibraltar Este es el 24 por ciento, él está en viene la disponibilidad, y yo lo haría Después... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!